A manera de conmemoración por los 500 años del primer contacto de los españoles con los pueblos prehispánicos, el Museo Nacional de Antropología inaugurará la exposición Mayas, el lenguaje de la belleza, miradas cruzadas. La muestra que permanecerá del 4 de agosto a noviembre próximo. Antes había visitado las ciudades de Beijing, Berlín y Verona, pero cerrará exhibición en México con una nueva museografía y 35 piezas más para un total de 333. La exhibición se dividió en tres secciones, el cuero como lienzo, el cuerpo revestido y los cuerpos de la divinidad, de las cuales la primera muestra los cambios que los mayas hacían en los cuerpos humanos como una manera de agradar, de belleza. La exposición Mayas, el lenguaje de la belleza, miradas cruzadas, reúne elementos arquitectónicos, objetos suntuarios y utilitarios procedentes de 45 sitios arqueológicos de Campeche, Chiapas, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán. Notimex.